¡Buena gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y sacó Slash más material de su nuevo disco Orgy of the Them y esta vez toca el tema Owl que lo va a hacer con Chris Staples, ahora con otros cantantes así en cada una de las canciones así que sin más que hablar vamos a ver cómo suena esta nueva versión que ha sacado ¿Qué le mandamos? Mirá cómo suenan las cuerdas, no? Bien nuevita ¡Esto es vídeo imagen digamos! No es como el otro Orgy of the Them, ¿ves? Ya hablá del disco Ahí va Bueno Qué buenas cortes que tiene ¿no? con la original Bueno buenísimo, primero la producción está genial, tiene ese sonido bien húmedo que siempre él trata con la guitarra distintas guitarras, hay como tres o cuatro haciendo armonías, haciendo el riff principal ¿no? de la canción de la canción original y bueno bastante river y ahora con la voz cortando como es el tema digamos que tiene justamente eso le da digamos el pie y el espacio a que pueda destacarse la voz cortar y después hacer el riff ¿no? típica Sí, típica canción medio bluesera que le da justamente ese protagonismo Hay soniditos ahí de la bata y la líder grave y aguda Esos riffs están buenos Ahí vuelve el riff Bueno a ver lo que está haciendo está muy bueno porque es como que trae estos temas y los moderniza con su sonido, con su estilo mantiene el blues que se une justamente digamos estilos que a él lo ha influenciado mucho como decía yo en el otro vídeo del killing floor así que también se los dejo por acá pero bueno es como traer todo este conjunto de temas con distintos cantantes y revivirlos de alguna manera está bueno con su sonido pero bueno eso está, está la guitarra por separados como que este estilo de canciones donde se corta todo y el cantante o la voz va contando la historia y cuando cuando pausa digamos sigue la música como siguiendo el movimiento de la canción La batería tranquila La líder ahí de nuevo El relo está como un poquito cortante ¿no? Por ahí son estos Por ahí son estos Ahí va Ahí se puso más Más rock'n'roll Ahí va Más slash Más slash Bueno buenísimo Primero toque slash a full Ahí metiendo solo su parte, su toque digamos justamente El bajo no lo había nombrado pero si está caminando Se nota bien sólido ahí en el medio Y hace un buen soporte y un buen equilibrio entre las frecuencias agudas media de la guitarra Y con los graves ahí, es como que empasta y hace como una unión ¿no? Es medio como la función La batería también va cambiando ritmos, va frenando, va haciendo los efectitos Tocando también distintas percusiones por ahí Un poquito cortante el redoblante para mí Pero como muy filoso, pero... Bueno, sólido como por supuesto Ahí está, ve los encerros Ahí está, ve los encerros Hay un keyboard ahí Me iba cambiando Más traje Tocando los encerros Y el bajo ahí va acompañando La guitarra se suelta Distintos arreglos Esto está bueno Y está la acústica ahí de fondo ¿ves? Bien limpia, cristalina Me va a sonar ¿Verdad? Ay, justo venimos a lo peor Eso me encanta cuando las canciones Sea blues, sea estilo de rock Progresivo O distintos estilos que tienen esta característica Que es como que se van soltando Con su riff, con todo Pero cuando está esta parte Este riff que van todos unidos Eso me gusta Es como que según en todos Van al unido, el bajo, la guitarra La batería con los golpes Y después se sueltan y se relajan Es como que te tienen ahí Y después se sueltan y está bueno Es una sensación que da placer Digamos, no sé, a mí me gusta mucho Y ahora viene otro solo, parece Con una reglita Ahí va Más rockero acá Rive Ahí se puso más Un poquito más frenético Y ahí vuelve Preparando Patato Bien ahí el teclado Ahí se volvió un poquito loco el bajo Que bueno Y ese típico sonido también de teclado Que bien bluesero también Que fue preciso en distintas partes No es que estuvo todo constantemente Pero ahí es como que le da ese toque Porque lo sentís Le da como el arranque En ciertos cambios Transiciones Y eso es bastante Característico de algunas De algunas canciones de blues Y bueno En esta parte también se puso Más slash Más rockero Un poquito más caminado No tan bluesero Y es como que ahí también Mete sus técnicas Mete su estilo Su toque Blues, rock Y le da también la fuerza Que tiene al final Así que Bueno Como siempre es buenísimo El cantante Chris Stapleton También metiendo sus cosas ahí Justo en las partes que canta Es como más puntual también ¿No? Contando la historia Cuando se corta todo Le da Le da Digamos protagonismo Y momento a la voz Y hay más música después Que va acompañando Contar la canción Digamos Pero nada Está buenísimo Slash Otro nuevo material De este nuevo disco Que va trayendo Versiones viejas De estos De estos blues Y me encanta Porque también Es eso Cada canción Como que va teniendo Distintos cantantes Le agregan toques Y es lo que había hecho Él en su momento Hace varios discos atrás Que estuvo bueno Fue innovador Porque él tocando Siendo principal Con los músicos Pero los cantantes Van cambiando Y cada canción Tiene su matiz ¿No? Porque la voz Es distinta en cada uno Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado Dejen like Comenten Que les parece Volvemos con más Video reacción Y bueno Esperando también El mes que viene Que saca todo el disco completo De Slash Con estas versiones Así que de nuevo Suscribanse si les gusta Para más versiones Covers Reacciones Y originales Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!